Hola amigos de Exploring Chiapas, en esta ocasión estamos en San Cristóbal de las Casas y los trajimos a conocer unas cabañas que están de lujo. Así es, estamos en Cabañas Totem, así que acompáñenos para conocer este increíble lugar. ¡Vámonos! Te invitamos a descubrir un hospedaje de ensueño en el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, Cabañas Totem, ubicadas dentro de este hermoso pueblo mágico. Un lugar que es un verdadero recinto, donde podrás disfrutar de la naturaleza y de cabañas con un lujo increíble. Sus áreas verdes te encantarán y permitirán relajarte como nunca antes lo has hecho. Ellos cuentan con diferentes tipos de cabaña, cada una creada para los diferentes tipos de hospedaje que puedas requerir, ya sea que vayas en pareja, o en familia, o bien con amigos. Algo que nos encantó es que todas sus cabañas están muy bien equipadas, permitiéndote disfrutar al máximo de tu visita. Este lugar, además de ofrecerte un hospedaje de lujo, también tiene un área para eventos, que está genial, para que realices ese evento tan especial que tanto has soñado. Eso sí, prepárate, que al caer la noche, este lugar te sorprenderá aún más, ya que tiene una iluminación increíble. Sin duda alguna, este es un lugar donde también puedes realizar esa sesión de fotos que tanto has querido. Te recomendamos ponerte en contacto con ellos para que conozcas este increíble lugar en San Cristóbal de las Casas, llamado Cabañas Totem. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.